Condenaron a cinco años de prisión al exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y al pago de cinco millones de pesos al Estado, tras ser hallado culpable de falta de gerencia, supervisión y mal manejo de la nómina del Ayuntamiento. Su encargado de nómina, Gerson Lizardo, fue condenado a ocho años de cárcel y al pago de diez millones de pesos. La condena deberá ser cumplida en el centro correccional Vista del Valle. El segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo fue el organismo que conoció el caso y emitió la referida sentencia. El exalcalde calificó la decisión como una aberración jurídica. La lectura íntegra de la sentencia será el próximo 29 de el presente mes.